¿Cómo están mi gente? Les saluda SuperDiRumbero. En esta ocasión voy a traer otro material de la orquesta Impacto. Tremenda orquesta en los años 74, 75. El tema del día de hoy se llama Sonaremos el Tambor. Espero lo disfruten. Tremendo, tremendo tema. Sonaremos el Tambor, orquesta Impacto. La-la-la Cuando suena el tambor Respondando yo Sonaremos el Tambor Sonaremos el Tambor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!